Listo ya en primera página para continuar enlazados en vivo y en directo desde el estado del Tamacuro con nuestro compañero Carlos Zuniaga. Ahora se incorpora a la transmisión el señor Giovanni Gómez, él es miembro de la mesa de la unidad democrática en el estado del Tamacuro y subsecretario general seccional de acción democrática en el Delta. Buenos días, bienvenido a primera página, señor Gómez. Carlos, ya estamos al aire. Buenos días, Gabriel. Bueno, seguimos otra vez entonces desde el estado del Tamacuro, esta vez con el señor Giovanni Gómez, que ya como tú lo mencionabas, pertenece a la mesa de la unidad democrática y también al partido Acción Democrática aquí en el estado del Tamacuro. De inmediato le damos la bienvenida, señor Gómez, y en principio nos gustaría conocer pues ustedes que hacen frecuentemente estudios de cómo se encuentra el estado, las jurisdicciones en los cuales hacen vida los diferentes partidos políticos. Desde el punto de vista de los servicios, cómo está el estado del Tamacuro, un estado que además está poblado por un número importante de indígenas que tiene además comunidades fluviales. ¿Cómo está en el tema de los servicios? Buenos días. Sí, buenos días. En primer lugar, permíteme agradecerte profundamente la atención que han tenido en estar aquí con nosotros en el estado del Tamacuro para hacer del conocimiento de nuestro país y bueno, y de la población en general que habita en este prestigioso estado. Bueno, ciertamente que para nadie es un secreto, los que habitamos aquí en esta región abandonada, desasistida por este régimen totalitario con corte musulmán, bueno, vemos que a diario cuando recorremos las distintas calles, avenidas, sectores del vecindario, lo que pregona es la suciedad, lo que pregona es el ambiente de insalubridad. Aquí mismo, donde estamos ahorita, ustedes percibieron cuando venían bajando aquí, bueno, los olores en nauseabundo, el efecto negativo de la no atención del ente gubernamental, en este caso, de quien tenga que ver con los servicios públicos que están por el suelo. En la mañana de hoy, aquí el municipio amaneció sin agua, bueno, desde ayer en la tarde no hemos podido tomar un poco de agua de las tuberías, ¿por qué no llega? Porque es parte, ¿me entiendes?, de la ineficiencia y ineficacia de este régimen de colocar allí en los puestos de representación, inclusive hasta popular, ejecutivo, a personas que no tienen ni siquiera la visión y el compromiso que deben asumir con la patria, con el delta. Se vanaglorian ellos en decir, bueno, que son ambientalistas, que son humanistas, que son revolucionarios, una expresión popular que quedó de acción democrática porque es el verdadero partido que realmente en el mundo, en la historia, en el continente, bueno, ha sido revolucionario toda una vida. O sea, ante esta situación, nosotros venimos recorriendo los distintos sectores populares, conversando con la gente, con los amigos, con los vecinos que hoy están padeciendo estas incomodidades. Bueno, y desde allí tomamos nosotros, bueno, este inventario de política que estamos haciendo para decirle al pueblo la verdad, que no es un secreto, que está la luz pública, que es lo que la gente está palpando y percibiendo cuando un gobierno tiene a la gente instigada, intimidada, un gobierno regional que no se percibe en nada, en lo absoluto. Aquí no hay nada, aquí el pueblo está abandonado, aquí el pueblo está desasistido. Una señora, bueno, que hoy por hoy fue rectora de salud del Estado, ahí está el mayor centro dispensador de salud del Estado, el hospital Luis Razzetti. Bueno, y hay una explosión y a ciencia cierta hasta ahora todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió allí. Entonces que iban a caer culpables tiranos y troyanos y hasta ahora, ¿sí? Sí, a propósito, señor Gómez, un saludo desde Caracas, le habla Gabriel López desde el estudio de Primera Página. A propósito de esta situación que usted está describiendo tanto a nivel nacional como regional en el Estado del Tamacuro, ¿cuál es la posición que fijan desde la mesa de la Unidad Democrática? ¿Qué percepción hay en el Estado del Tamacuro acerca de la realidad interna que está viviendo la mesa de la Unidad, aparentemente con algunos grupos internos enfrentados entre sí, Primero Justicia, Voluntad Popular, todavía la no designación de un secretario ejecutivo que sustituya las funciones de Ramón Guillermo Aveledo y Ramón José Medina? ¿Qué análisis hace de esto, señor Gómez? Bueno, nosotros aquí en el Estado venimos produciendo, venimos trabajando, venimos haciendo conversaciones, inclusive, bueno, acordando algunas actividades para nosotros dar muestra de que aquí, bueno, hay una unidad de que aquí nosotros no queremos aquí disolvernos y tampoco atomizarnos. Cuando hablamos de que estamos recorriendo, que estamos haciendo políticas de inventario, es porque cada institución política como tal, bueno, con su estructura, con sus direcciones, con sus equipos, bueno, hace un trabajo y en ese trabajo, bueno, lo recogemos, hacemos la colecta y hacemos los puntos de vista en los distintos medios de comunicación social que le estamos haciendo saber a la comunidad. El pueblo sabe aquí que no estamos callados, que estamos dando la cara, que estamos reclamando, porque, bueno, hay incertidumbre y eso es lo que el pueblo quiere de la dirigencia política que hoy estamos en el sector opositor al régimen, a la gestión gubernamental que no se ve. Bueno, que hayan compañeros en otros grupos, en otros partidos políticos, en organizaciones que tengan una posición distinta. Esa es la diversidad del pensamiento, bueno, crítico, constructivo que es allí, porque para eso estamos en un partido democrático. No estamos aquí en un partido de corte musulmán, ni de corte totalitario, ni sectarista. Aquí cada uno tiene un nivel académico, tiene una forma de pensar, un estilo distinto de actuar, que no lo tienen allí, donde ustedes ven que allí alguien decía, somos millones, una sola voz. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a estar allí, el pueblo, percibiendo nada más una sola instrucción, un solo camino? Sin embargo, señor Gómez, está en entredicho, y es una opinión además compartida por una buena parte de la población venezolana, la unidad dentro de la mesa de la unidad democrática. Sobre ese tema, quiero profundizar en el próximo corte, porque ya tenemos que ir a la pausa comercial. Recordamos, conversamos con el señor Giovanni Gómez, quien es miembro de la mesa de la unidad democrática en el estado del Tamacuro. Vamos a la pausa y de retorno continuamos con esta entrevista.